El viajar es un placer Y ahora vamos a pasar por un túnel Por el túnel pasarás, la boquina tocarás La canción de pipi-pí, la canción de pa-pa-pa Vamos de paseo, pipi-pí, en un antofeo Pero no me importa, pipi-pí, porque llego corta Ahora vamos a pasar por una zona donde hay curvas Cuidado con las curvas El viajar es un placer, que no suele suceder En el auto de pa-pa, nos iremos a pasear Vamos de paseo, pipi-pí, en un antofeo Pero no me importa, pipi-pí, porque llego corta Y ahora vamos a pasar por los baches Cuidado con los baches El viajar es un placer, que no suele suceder En el auto de pa-pa, nos iremos a pasear Vamos de paseo, pipi-pí, en un antofeo, pipi-pí, pero no me importa, pipi-pí, porque llego corta Vamos de paseo, pipi-pí, en un antofeo, pipi-pí, pero no me importa, pipi-pí, porque llego corta Vamos de paseo, pipi-pí, pero no me importa, pipi-pí, pero no me importa, pipi-pí, porque llego corta